Chile 0 Perú 1 Este fue el debut del grupo B, en donde en un partido muy discreto, la selección chilena resigna tres puntos muy importantes ante un ordenado y táctico equipo peruano. Empecemos primero analizando a La Roja, la cual fue dirigida por Nicolás Córdoba y que formó a su equipo con la formación 4-2-3-1, esto con 4 en el fondo, usando de lateral izquierdo a Daniel Gutiérrez, el defensa central de Colo Colo, y que se topó en su flanco muchas veces con Emilio Saba, el lateral derecho del Carlos Manucci de la Liga 1 de Perú, el cual con velocidad lo superó en varias oportunidades. Los dos laterales chilenos no tuvieron mucha participación en el juego. De volantes centrales encontramos a César Pérez, de Unión La Calera, y Vicente Pizarro, jugador de muy buen pie, el que intercambiaba posiciones con Lucas Asadi, en media punta de Universidad de Chile, y que tuvo un muy buen primer tiempo distribuyendo muy buenos balones y disparando a puerta. Lamentablemente en el segundo tiempo nos encontramos con otro Lucas Asadi, el cual se fue diluyendo al igual que el resto del equipo. De extremo derecho estuvo Julián Alfaro de Magallanes, el cual estuvo muy típido e intrascendente. Fue reemplazado por Gonzalo Tapia. Este extremo de Universidad Católica fue un jugador de mucho más movilidad y frontalidad en ataque, y tuvo un gran cabezazo, el cual se fue levemente desviado. De delantero centro, un errático Luciano Arriagada. De Paradenense, el cual vimos muy desenchufado y perdido entre los centrales peruanos. Llegó a tener un buen balón dentro del área. Lamentablemente le pegó muy mal, y fue reemplazado por Damián Pizarro de Colo Colo, el que ganó solamente un balón dividido, y después solo recibió pelotazos. Un partido muy ingrato para los dos centrodelanteros chilenos. De extremo izquierdo estuvo Lucas Cepeda, el cual llegó a tener varios movimientos en su flanco. Sin embargo, no fue rutilante su labor. Y en general Chile fue un equipo de muy poca movilidad. Si bien en las estadísticas Chile fue superior a Perú, esto en los números, en el juego en sí fue un conjunto sin profundidad, lento y de muy pocas ideas. Además de que su juego carecía de intensidad. En cuanto a Perú, el equipo dirigido por José Chemo del Solar formó a la bicolor con la formación la 3-4-3, usando línea de 3 en el fondo, siendo un equipo sólido y tapando los ataques aéreos de su rival, aguantando muy bien en la parte física y en los duelos 1-1 también. Destaco también la labor de su portero, Diego Romero de Universitario Deportes, un arquero muy sólido, atajando y de muy buena salida cortando centros. Hoy estuvo en un gran nivel este jugador. Dos carrileros por banda, John Top por izquierda, el que fue expulsado por doble amarilla. Y Emilio Saba, el lateral derecho del club, Carlos Manucci, jugador muy veloz y de gran potencia física. El Chemo del Solar usó principalmente esta banda para atacar y complicar a Chile. Arriba, tres hombres, en donde Adrián Ascues de Sporting Cristal fue el extremo derecho, sin embargo se metía continuamente de media punta. De centro delantero estuvo Víctor Guzmán, un espigado atacante de 17 años, jugador de Alianza Lima, el cual con su físico incomodó bastante a los centrales chilenos. En general vio un Perú muy disciplinado tácticamente, haciendo que Chile, su rival, juegue al ritmo de lo que quería José Chemo del Solar. En el momento en que Chile atacaba, la bicolor se replegaba y contenía de gran forma los embates de la roja. Sin embargo, cuando Perú recuperaba el balón, era muy frontal y buscaba a Chile muy arriba, principalmente, como ya dijimos, por el flanco derecho. Fue así que trabajó este partido y el gol de la victoria llegó desde la banca. Esto debido a que Guillermo Larios, delantero de Alianza Lima, aguanta de espaldas a la defensa chilena y Francesco Flores, el volante de César Vallejos, engancha y define de una manera fenomenal. Ganó Perú de una gran forma a un Chile que sintió mucho esta dolorosa derrota. Esto no era parte del trato. Date prisa amiguito, regalame un like y suscríbete a este canal de Futron Sudamericano. Pero odio ese tipo de cosas. Argentina un Paraguay 1 Otro partido de pocas situaciones de gol, en donde la Argentina fue superior a Paraguay, solo en las estadísticas, ya que la Albirroja llegó a tener las mejores oportunidades del partido. Empecemos con Argentina, del jefecito Javier Macherano, la cual formó con un 4-3-1-2. Esto con 4 en el fondo, en donde ubicaron a Valentín Barco de Boca Juniors, de lateral izquierdo, siendo un gran agente ofensivo en este flanco. En el mediocampo, el jefecito usó una especie de rombo, esto con 3 volantes de corte defensivo y un media punta, el cual fue Thiago Almada, el volante ofensivo de la Atlanta United de la MLS Estados Unidos. Jugador muy movedizo, el cual se movía por todo el frente del ataque y era la aduana del combinado albiceleste. Y arriba, el jefecito instaló un doble 9, esto con Santiago Castro, centro delantero de Vélez Sárfil y Pablo Solari, el ex Colo Colo, hoy extremo de River Play, quien se conectaba mucho con los del mediocampo. Argentina inició el partido con mucha posesión de balón, en donde vemos a su rival Paraguay, replegado y esperando que iba a hacer la albiceleste. Fue así que en el comienzo Argentina salió a presionar bien alto a Paraguay, haciéndose dueño absoluto del balón, aunque le faltaba profundidad. Aún no hemos terminado, insecto. Sigamos ahora con Paraguay. La albirroja dirigida por Don Carlos Jara, usó la formación 4-1-4-1, esto con 4 sólidos defensores en línea. Sobre esta defensa, usó un volante de contención, el cual fue Juan Cardoso, de Argentinos Juniors. Delante de él encontramos otra línea de 4 volantes, 2 extremos por banda, los cuales fueron Wilder Viera, de Cerro Borteño, por izquierda, e Iván Leguizamón, de San Lorenzo de Almagro, por derecha. Este último sí que complicó mucho la defensa argentina con su velocidad, y encarando en 1-1 a los zagueros albicelestes. En esta misma línea de 4, usó dos interiores, los cuales fueron Fabricio Peralta, volante mixto de Cerro Borteño, el cual mordía mucho a los volantes argentinos. Que le come crudo los pies a los rivales. Y Diego Gómez, volante mixto del Inter de Miami, quien en la apertura de la cuenta en el penal, fusiló a Bray, el portero argentino. Y arriba de centro delantero muy aislado, Don Carlos Jara usó a Marcelo Pérez, centro delantero de Huracán de Argentina. Ya como indicamos, el partido estaba para Argentina en el inicio, debido a que los albicelestes administraban mejor el balón. Sin embargo, al final del primer tiempo, los paraguayos subieron su nivel, y fueron a presionar más arriba a los albicelestes. Dándose cuenta que no tenía que tenerle tanto respeto a la Argentina, quizás pensando que el león no es como lo pintan. En el segundo tiempo, llegó el gol paraguayo, y el partido se ponía cuesta arriba para la Argentina. El jefecito reaccionó, e hizo entrar a Federico Redondo, volante central de Argentinos Juniors, Claudio Echeverry, media punta de River Plate, el que se asoció más con Almada en el mediocampo, y que junto a Luciano Gondou, el centro delantero de Argentinos Juniors, lograron el empate, en el último suspiro del partido. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Revisemos la tabla de posiciones en este grupo B, finalizada la primera fecha, en donde Perú es líder transitorio, esto con tres puntos y una diferencia de gol de más uno. Segundo, ubicamos a la Argentina, esto con un punto y cero de diferencia de gol. En el tercer puesto está Paraguay, en la misma situación que Argentina, esto con un punto y cero de diferencia de gol. Chicos, da lo mismo el lugar, ya que esto es solamente la primera fecha. El cuarto puesto ubicamos a Chile, esto con cero puntos y una diferencia de gol de menos uno. Y en el quinto puesto está Uruguay, sin puntos y sin partidos jugados. Solo por esta razón lo dejaremos en este lugar. Estos son los partidos de la próxima fecha, y también voy a dejarte este video, en donde analizamos la fecha 1, con los partidos del grupo A. ¡Saludos, de Renoceta, de YouTube!